Nosotros esta situación la venimos trabajando y remarcando ya desde hace varios meses y veníamos teniendo reuniones con autoridades nacionales, también a través de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, porque ya preveíamos que iba a ser un caos como está siendo. Y bueno, lastimosamente por ahí la gente que toma decisiones, como en este caso la Directora Nacional de Migraciones, está a 1.500 kilómetros de donde estamos nosotros y por ahí toma decisiones o trabaja en base a los informes que puede recibir, pero no realmente a la situación que estamos pasando. Nosotros estamos bastante preocupados, estos días, ayer, ante ayer se viralizaron varios videos de operadores turísticos, de choferes, de turistas desde Brasil, inclusive muchos alentando que no vengan directamente a Iguazú, justamente por lo que vos mencionabas, estar dos o tres horas haciendo una fila para a veces venir a cenar o a veces ir a visitar cataratas donde vos tenés un horario de ingreso y un horario de salida, no sé, imagínate vos te quedes dos o tres horas en la fila, por ahí ya no sirve que cruces, ¿no? No correr la frontera, nosotros pretendemos que el paso, o sea, la frontera quede ahí, que quede aduana, que quede gendarmería, que realiza los controles, pero ese trámite migratorio que vos no lo, o si lo haces ahí, tengas que bajarte, como haces en Foz o en Ciudad del Este, bajarte a un edificio, digamos, a una oficina y hacer el trámite migratorio. No que te tengas que detener todo el mundo que pasa, está parando. Yo lo que digo es que si van a hacer el control migratorio como se está haciendo, mínimamente tendríamos que tener una tecnología más avanzada desde el punto de vista informático, cosa que se agilice. Porque la verdad que a nosotros nos preocupa primero que circulen videos a donde se alientan o en ir a Iguazú. Y además estamos, la verdad, Gustavo, se está perdiendo Iguazú y todos misiones, todos misiones, se está perdiendo el ingreso de mucho dinero por esto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.